Buenas noches, por primera vez vamos a decir la hora. Ah, nunca lo dijimos. 21 a 10, 29 a 9 para ser presente. ¿Cómo es 07, amigo? Mi teléfono es 07. Bueno, poneme. ¡Mirá quién vino, Padro! Después de 15 veces me invitamos. ¿Qué le decía a tu sobrino? ¿Champiñón? Para mí es champiñón. No es Dante, ni... A la madre por ahí no le gusta. Le pregunté a qué le regalé cuando era chiquito. Yo iba a entrenar a tenis con una remera que decía... Me llamo Dante. Perdón, estamos en la radio. Esto es circuito cerrado, la 98.9 Radio Gran Rosario. Perdón, el corte, pues en una bocina. Tenemos visita. Sí, bienvenido a otro martes más. Circuito cerrado, Radio Gran Rosario, 88.9. A la gente de... De Tía de Lina, a Cristian. Buenas noches. En este caso, champiñón sería la quinta pata a la mesa. Exactamente. Bien. Este, bueno, la gente de Tía de Lina, a BST Canal 11. Gran Canal 4 de Gran JLM. Abuelo de él también. Esperemos que herede cosas del abuelo. Bueno, estamos con quién? Con champiñón. Estaría conocido como... Champiñón. No, no. Ahí se llama Dante Marona. Mi tío me dice champiñón, así hacía la remera. Él está la guitarrita. Está la guitarrita del grupo. Está la guitarrita de la familia. Sí, no, estuvimos hablando ahí ya que... No, nosotros ni la pandera. Vamos, otra vez que lo invitemos, vamos a traer la guitarra y vamos a hacer una... Yo tengo que contar algo. Un dúo acústico. Algo que me falló. Sí. A ver. Si yo ando en cana gente, era como ando de entrada. Hace un tiempo atrás, cuando arrancábamos este programa, yo les planteé a mi sobrino, porque el otro es peor que él. Sí, es verdad. Los Lolo, Valentino, es peor que él. Para mí es Los Lolo. Peor que él. Es una basurita. Está creído que va a ping. Un tipo. Cuando tiene 15 años, va a ping, ¿no? Yo les planteé, ya que tocan tan bien la guitarra, y el otro, ya que toca tan bien la batería, vamos a hacer la presentación del programa para lo que es visual. Ya había hablado con Ángel Melcini, de Tío de Lina, que tiene un mini estudio de grabación. Lo había convencido hasta a Tiago. Un beso grande al muñeco. Para que tocara la pandereta, aunque sea. Yo le iba a meter una onda porque no puedo ni cantar. Para hacer todo, la presentación con los sobrinos, todos, viste. Si yo quédeme, todavía estoy esperando con la bici. ¿Cuándo pueden? Porque son de agenda ocupada, esta gente. Hola, champiñón, bienvenido. Bueno, tenés una consola ahí, digamos, para grabar, aunque ya dos canales, dos canales. Se puede, se puede hacer. No, pero yo ni se tenía que molestar porque ya le había conseguido un lugar, todo. Pero, claro, tiene agenda muy ocupada. Creo que ahora lo llamaba Milay para el Ministerio de Cultura, iba. Ah, sí. Hay varias novedades. No vale no hablar. Seguramente será mucho mejor de lo que él tiene en mente para esa repartición. Además, se aprende un poco el tío en cuanto gestión va a andar muy bien. Muy bien. El tío ha hecho maravillas sin plata. ¿Eh? Con el Kennedy, por ejemplo. Toma pavo. Bueno, ¿cómo anda Walter Paleta? Bien, bien. Un poco... Agotado. A la retranca, como diría. Agotado. Estamos medio agotados. En fin de, casi fin de año. Y el tema político... El calendario electoral fue muy largo. Tendrían que achicar un poco. Muchas gracias, hijo de un poco. Decirlo. Cinco veces, ¿cómo estamos? Cinco veces. Es una locura. Nada más que, viste, que el mes sí, que el mes otro mes, que la queda... La gente tenía un pedo galáctico en la cabeza. No sabía cómo tenía que agotar. Está bien, digamos, que se vote cada dos años. Bueno, hay renovación legislativa. Después, cada cuatro años, hay renovación total, digamos, de autoridad. Ejecutivo, casi. Ahora, unifiquen algunas elecciones. No puede ser que... Aparte, el gastadero de plata, ¿qué es eso? Totalmente. Pues, qué sé yo, no sé. Supongamos, una elección... Ahora, la de medio término no sería tanto, pero cada cuatro años. Cada cuatro años, unifiquen, las PASO... Las PASO... Nacional y Provinciales. Hacer a todas juntas. Aparte, es fácil. Es fácil de votar hoy en día. Tienes las dos boletas... Las dos boletas. En este caso, que podés unificar. ¿Boleta única o boleta papel? Claro, no, no, votar... Dos con dos sobres va a entrar. Y listo. Te ahorra, por ejemplo, yo que voto en Tía de Lina, ahorro un montón de plata viajando. Está bien, aprovecho y voy a visitar a mi mamá, todo, pero... No, siquiera voto en dos sobres, porque con solos voto en uno. Para ello, para ello, lo hemos hablado acá oportunamente, le genera mucha adrenalina. Y es para un juego, vos viste que la terminología, incluso la terminología que usan para decir que este va de candidato, este va del otro, juega en este lado, que va a jugar de... Incluso hasta le ponen el nombre del juego, para ello es una cuestión lúdica, y para nosotros, que está bien, digamos, tenemos que elegir, porque ese es el ejercicio democrático. Y es lindo. Pero al chico es un poco, muchachos, no pueden haber, no puede existir cinco elecciones, nada. Además yo voté las provinciales en una escuela, las nacionales en la otra. Pero eso sería eso. Pero bueno, unificás todo. También el lugar, porque... Y aparte volvés loca a la sociedad. Yo tengo una teoría, una teoría, por ejemplo. Yo que tengo el domicilio anti-veilina, ¿por qué no puedo votar acá? Tenés que cambiar el domicilio. Digo, yo es una burguera que pregunto, ¿no? Pero, ¿por qué no podría votar acá? No, no, generalmente, digamos, se vota en el lugar donde vos tenés el domicilio registrado. Sí, claro. Exacto. No hay forma. Por eso, porque vos tenés que confeccionar el perdón, tenés que confeccionar el padrón, los padrones. Sí, una pregunta muy boluda. Los que están en el extranjero como Marito, con amigos Marito. En ese caso van a los consulados. Van a los consulados. Bueno, siempre y cuando estés, digamos, a los cabalos. Ilegalmente allá. Ilegalmente. No, no digas Marito. No, yo no digas que... No, no digas que... Que caiga la policía. No, no digas que yo, vos te vas de vacaciones, no sé, a Palma de Mallorca, y justo caes de elección y vos sos turista, y decías, quiero llegar de bajada a votar. No, no, tenés que estar registrado. Bueno, yo tengo un amigo que está más cerca, vive en Córdoba, y él cada vez que hay elecciones no puede ir al pueblo, hace la denuncia en la policía, y bueno, no le hacen multa ni falta. No era más eso, hay gente que se borró olímpicamente. Hay gente que no quiso. Para no votar. Eso está mal. En este caso de Gaspar, eso está mal. Que bajaba 700 kilómetros para ir a votar. Hay gente que salió a las vacaciones para no ir a votar, no tenés compromiso, viste. Si vas a poner en el encima por fin de semana. Por favor, viejo, ponganse media pila. Vamos a defender primero de nada la democracia. Está bien, lo que había para votar no era... ¿Me entendés? Pero bueno, no había mucha democracia, amigo. No había mucha convicción, queríamos. Pero no, es que no era... A ver, miraba para un lado y era malo, miraba para otro y era peor que malo. Así vamos a quedar, con el culo mirando al norte. Bueno, pero eso no es cosa para no ir a votar. No, obviamente. Porque vos lo que tenés que defender es la democracia, no importa quién votés. El tema es el valor que le tenés que dar al voto. Bueno. Dicho todo esto, hay una cosita que me quedaron de vuelta, que me dijeron en la calle, que yo si me mintieron o no. Que la está pasando bien y que anda con una suerte. A segunda encontró un trébol de cuatro hojas en Macri. ¿Es cierto? Sí, hoy tuvo un día de gloria, Macri. El primero. Lo sobreseyeron definitivamente de la causa del ARA San Juan. ¿Vos te acordás que él estaba denunciado por espionaje a los familiares de las víctimas del submarino? Sí. ¿Por qué se dieron cuenta los familiares que lo espiaban? Aparte, bueno, hubo en un allanamiento en la prefectura de Mar del Plata, encontraron, digamos, papeles que... Sí, ¿no? Constataban eso. Constataban eso. Pero aparte, el tipo en la denuncia lo denunciaron porque mandó a espiar a los familiares de la ARA San Juan para ver qué es lo que le tenía que decir en una futura reunión a los familiares. No sé. ¿Qué tienen que escuchar los familiares? Cuando llegaron los familiares... Y después se dieron cuenta. Se vio todo el librito luego. Cuando llegaron los familiares a la reunión con Macri, el tipo le empezó a decir cosas que ellos ya habían charlado internamente entre ellos. Bueno. Lo sobreseyeron... También a Magdalani y arriba que eran el 1 y el 2 de la Agencia de Inteligencia. Después que vi que conseguí los amigos que tiene Macri. La verdad. Bueno. Eso es una. Le abrieron la causa a Cristina Kirchner, una casa que estaba cerrada. La abrieron de nuevo. La abrieron con los votos de dos jueces. Bruglia. No, perdón. Bertuzzi y Joren. Que los dos jugaban al palco. Jugaban al palco con Macri en el equipo. Ah, estos muñecos sí. Claro. Joren sí, un camarita. Y... ¿Qué dije yo? ¿Bruglia? Bruglia. Sí. No, no es Bruglia. Bueno, el otro muñeco que me mandó la hija. Bueno. Google. También tiene registro de haber entrado... Y fue un camarita que Macri, por decreto, lo pasó a una Cámara Federal sin acuerdo con el Senado. Bueno, estos dos jueces... O sea, que son los que se le encantaron los huevos. Estos dos jueces... No nos puede haber, digamos, cuando se produce una vacante en un juzgado, digamos, poder hacer traslado. Lo que se llama subrogada. Hasta que, digamos, el Senado, en acuerdo del Senado, porque el Senado es el que nombra a los jueces, aprueba a los jueces a pedido, digamos, del Poder Ejecutivo. Bueno, directamente hay más. Cuando los citó el Senado no fueron ni fueron. Igual están ahí. Yo quiero tener un millón de mil. Iba a haber elecciones en Boca, ahora, el fin de semana. Ah, sí, la policía era el poste. Hice una presentación judicial, junto con Andrés Ibarra, que fue su ministro de modernización, en su gestión como presidente, y, bueno, la suspendió. O sea que... Yo leí. El que él menosó en 15 meses, ¿eh? Ese es el problema. El que leí que comentaba, por cuál fue suspendida, por un error en el padrón. Sí, sí, él dice que, bueno, que... Vamos a ver. 13.000 socios. Pero además, yo lo que vi es que hoy Monroy habló en ESPN. No, no me cité periodista cumbrado. Bueno, pero escucharme, porque dijo que en las elecciones, Diego Monroy, el de ESPN, que en las elecciones, uno que cubre boca, en las que ganó Angelisi, había 50.000 socios. Igualmente se llevó a cabo las elecciones y no pasó nada. Eso es lo que hacen los amigos. ¿Vosotros quieren tener esos amigos? Así que ahora mismo tienen. Si son Macri, vale. Si no son Macri... Bueno, para rematar esta primera... Primera etapa del programa. Porque obviamente, después de 15 invitaciones, el señor viene. Pero no viene porque viene. Uy, qué lindo que está con el tío Charlatán. O con mi primo, con Paleta. Viene porque más parecimos con los vouchers. Ah, se lo ganó. No solo que se gana uno a él. Sino que se gana el otro a la novia. O sea que el tío, no solo lo hace ir a comer a unos mejores, ya mucho rosario a él. Sino que se queda bien con la novia. De la ribeña. De la ribeña, sí, de la ribeña. No, de la ribeña que es así de arriba. Vamos a mandar un saludo a mi novia también. Sí, vamos a mandar un saludo. Lara Lijovit. Lara. ¿A Lara qué? A la ribeña de arriba que viene de arriba. Que viene de arriba. Bueno, no entendés nada. No entendés nada. Así la entendés, bro. De Mario Tienesas, tampoco. Lara es de la ciudad. Yo como que es que dejo de la ribeña. De la localidad de María Tienesas. ¿Te cagaste todo? Pensáte que estábamos hablando de otra. No, Lara. Si tiene este chico más bueno, más fiel que el tío Pucho. Acá se me entrega. Para que vayas. Ojo que hay uno para Lara. Sí, obvio. Y te digo una cosa. Por más que Lara diga, cuando venga Lolo, Valentino. No, a esa basurita. Primero tío que venía acá. Fui cuatro veces a tío Lina. Cuatro veces fui. Y cada dos meses, porque venía, vengo salteadísimo. No me fue a saludar una vez. El señor, yo tengo que reconocer que es esporádico. Ahí medio lo salto. Pero él se acuerda, tío Pucho. El tío loco, el charlatán, él se acuerda. El otro, no, no te den a ver. Vos casi a los 15 años. Lo voy a defender a la lengua. ¿Yo? ¿Casi a los 15 años? Sí. ¿Yo? ¿Me levantaron la mañana? Papá, ¿te vas a tomar un café? Sí. Y me iba tan contento porque mi hijo me decía que sí. Vos tenías 15 años hace... No importa hace franja. No saqué con el 35, no hacía milico. La generación es así. No, no es una excusa. Como es una excusa. Como dijo un conocido amigo, vos dejás que la edad me la manejo. No, no, yo creo que es una cuestión de edad. No es una cuestión de edad. Porque hay gente que no la reconoce. No, no, yo tengo 50 añitos. 51, perdón. Otras generaciones. Siempre lo mismo. 20 de edad. Acá lo voy a defender a Valentín. Para 3 no jota cualquiera. Acá lo voy a defender a Valentín. Bueno. Bueno, dicho todo, es más, vamos a escuchar uno de los temas que más le gustaba a Valentín cuando era chico. Sí, señor. Por eso le decimos lololo. Ah, mirá. Por eso viene lololo. Porque lo único que sabía hacía lolololo. Bueno, este tema se lo dedicó Andrés a Mauricio el día, el lunes pasado, cuando fuimos a ver a Calamaro. Por eso lo traje. Exactamente. Bueno, las primeras dos bandas excelentes de elecciones, una banda y un solista, porque en este caso es solista. Calamaro de los chicos y Sumo, la rubia tarada. Y si te toca ir arriba antes que yo, porque existe la vida eterna, llevar de parte mía un poco melón, por si no lloví en el cielo. Y de parte de los veintidós, se lo das al chico cuartetero, y darle un abrazo muy largo, a mis amigos que se fueron primero. Primero. También he llegado algunas canciones de nosotros, que van a causar gran posteridad. Supongo que habrá una ciudad entera, y me sirve de consuelo si me esperas allá. Muchos amigos se fueron antes que yo, y me dejaron solo. Por eso si en invierno hace frío, también. Bajó al infierno un poco. Al infierno un poco. Supongo que nadie se va del todo, espero que exista algún lugar, donde los chicos escuchan mis canciones. Aunque no los escucho opinar. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo. Si no, van a esperar mucho, ya sé mucho, ya sé mucho, ya los quiero ver. ¡Gracias! 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 Por eso que el invierno hace frío, también bajó al infierno y focó Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo Si no, voy a esperar mucho, y hace mucho que los piernas Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en Fiorucci Oigo, dame, quiero y no te metas, te gustó el nuevo Bertolucci La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice ¿Por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad Por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh Mama, Papaginama Cответ, o mama, papaginama Oh 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 Papa, Papaginama Oh Mama, Papaginama Oh Mama Oh Mama, Papaginama Oh Mama Oh Mama Yes Siempre hacemos los mismos Si no palena, que pregunto una cosa�ada solito me voy para la cira La pregunta mía no son de METESHELVARRE sino son cortes filosóficas ¿Verdad la pregunta enorme? Todavía queda pendiente este tema Si pasa que ponemos para hablar como tres horas ¿Como fue la pregunta? ¿Ustedes creen en la vida después de la muerte? y ahí dijimos, bueno, Chavo, gracias y nos fuimos a la vida yo no tengo un alemán, tengo un suizo más o menos en la cabeza pero bueno, podemos... Alzheimer no es alemán, es suizo nos podemos hacer un hueco ese es tu orgullo chico nos podemos hacer un hueco y algún día no sé, dedicarle una columna cuando va a freno venimos vestidos con bigote ella nos pone como la prave la musiquita esa de los expedientes el otro día algún día algún día hacemos un programa el sorteo estuvo rapidísimo pero ya vamos a hablar de eso igual si, ya se vienen los sorteos yo tengo que aclarar que una cosa ahora viene la columna de Política de Justicia y después me tengo que edir si, tiene un compromiso pero no vamos a reventarlo a nadie y está perfecto está perfecto, el vino cumplió como un caballero por eso es mi amigo además, antes voy a presentar tu columna de una manera muy especial ¿por qué? porque esto me lo voy a cargar para mí te explico por qué porque cuando yo armé el programa junto con Cabeza que lo convocé como productor veníamos a hacer monto mamá pensé automáticamente que me va a hacer la columna de Política mi amigo porque además el perfil de mi amigo es musiquero así tipo que de bichos ¿no? una especie de estética de hippie viejo pero está hippie como te digo yo pero la capacidad que hay acá dentro y te voy a decir por qué no, 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 lo que hay que decir hay que decirlo por eso yo me hago publicidad solo ¿eh? ¿qué? ¿eh? ¿qué tenés que decirlo? no sé si vieron los que siguen la política y las redes y la media de comunicación Maximiliano Pujaro salió a hablar en la Nación la Nación más anoche anoche y dijo en pocas palabras, en tres palabras ¿qué fue lo que dijo? que junto con el cambio no iba a formar co-gobierno con la libertad de avanza con Milay el presidente electo sí, sí, sí pero ¿quién fue el que sacó eso horas antes? o sea, la tarde, media tarde antes que la Nación más que todo hizo oh, son más mi amigo, papá ¿quién tiró la primicia? el colonista del circuito cerrado que seguimos metiendo primicia ¿eh? porque esas no las vamos a cargar bien, dicho todo esto poniendo un valor como pusimos lo de Cristina en su momento ¿estos acordás? vamos a la vamos a la columna de política bueno, ahí vamos a poner que a la mano no, ponés que no están no oh, Mauricio, para la... la cortina de política perdimos estabilidad perdimos estabilidad ¿que digo? se la jugó se la jugó se la jugó el operador y te mandó trompetas que no tuvieron de más te avís no están de más coronó la presentación de la columna ahora sí mi estimado amigo acá te la dejo bueno que decir, digamos porque uno tiene que resumir en pocas en pocos minutos lo que sucedió desde el martes pasado o sea, una semana que para la Argentina ya lo hemos dicho digamos es un siglo porque pasan tantas cosas 24 grados y a una velocidad todos los días que no sabés para... ¿para qué nos salen parando? para dónde hacia... el martes pasado eh... sosteníamos veníamos diciendo bueno eh... que el nuevo el nuevo gobierno estaba ideando digamos ahí su gabinete eh... tenía dos o tres ideas fuerza que alertamos que si se llegan a poner en práctica eh... iban a causar bastante inconvenientes problemas o que generaban muchos interrogantes sobre el futuro pero ahora ya no existe más eso ah... ya está ya está digamos la dolarización que fue ah... eso ¿qué pasó? su idea fuerza digamos su idea... su idea fuerza de campaña su idea de campaña por lo menos no pasó hubo... por lo menos hubo tres importantes sí dos ya digamos eh... no quedan en pie una... una se borró la otra queda en suspenso y la otra está en pie se le vendieron la azulina dolarización afuera 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 la persona digamos que estaba a cargo de ese plan de dolarización que era Emilio Campo se fue también afuera eso lo dijimos acá también que era imposible lo hablamos acá eh y la gente dice porque los dólares voy a ganar 100.000 dólares no... lo dijimos acá eh la dinamita al Banco Central fue el suspenso el único está en... ahí en la puerta él dice que eso es innegociable tienen que... sí bueno pero lo primero que dijo acomodar la macro la finanza el quilombo de la Lely y lo de la obra pública eso sí choco olvidate eh olvidate eso sí estimado Maximiliano Pujano o Pablo Capil la motosierra digamos ahí no para porque el tipo dijo que eso no hay bueno ya hay hay problemas hay problemas hay hay llegaron telegramas de despido en algunas horas no mucho eh no mucho sí pero no es más sobre todo en Neuquén en Vaca Muerta donde por qué cuál es el problema en la obra pública los certificados se pagan a dos o tres meses pero digamos lo que vos te pagan ahora es el trabajo realizado o sea que no digamos pararon alguna obra pública porque el certificado que te tienen que pagar a tres meses no se sabe que hoy salió un dato acá en Rosario de la cámara de la construcción que si mi ley cumple con lo que dijo se calcula que unos ocho mil trabajadores se van a quedar sin empleo y sabés que lo más loco que un gran porcentaje de esos trabajadores que se quedan sin empleo lo votaron y bueno y dicen que se jodan que querés que te digan no sé digamos que se jodan y bueno que me perdonen pero yo yo sabía lo que he votado nunca es bueno y no obvio que no no en ese sentido que se jodan pero los de tierra de fuego sabían que lo iban a echar y lo votaron igual le dijo que iba a cerrar la fábrica de asamblaje y lo votaron igual ¿me entendés? bueno quizás digamos el único caso o no el único caso es que mucha gente votó y lo dijimos otra vez pensando que no lo haga es decir es la primera vez que si eso sucede es que vos votás a alguien que te lo dijo no no que vos votás votás a alguien esperando que no cumpla que te mienta que no cumpla con lo que dijo que no cumpla que no cumpla miralo como está loca no la no quiero puntualizar en una gente en partido como está loca la sociedad si pero aparte bueno digamos hay querés que te mienta recordemos que eh venimos de varios años ya de tobogán mucho cansancio mucho cansancio de la gente los cuatro años del gobierno de Macri fueron malísimos cuatro años del gobierno del frente de todos fueron malísimos claro ahora vamos vamos el cansancio y los des gobiernos de unos cuantos porque entonces saltean hay gente que saltea el gobierno de Macri como si nunca hubiese sido presidente ah si si ah porque es perorita yo no soy perorita en el medio estuvo Macri encajó una deuda hablando hablando de bueno hablamos de la de la dolarización justo en estos días nos enteramos que eh viste que suena para ministro de hacienda eh luis caputo no 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 hay versiones muy fuertes y puede que sea así de que Macri le encargó a caputo hace tres o cuatro meses un plan que es que puede estar llevando a cabo ahora está en Nueva York mangueando plata que es lo único que sabe hacer aclaremos que luis caputo no es un economista no es un jugador de la city de la famosa mesa de exacto de la mesa un trader un trader un broker de la de la finanza eso sí digamos supongo que cuando juega con su plata debe tener otros digamos otros intereses otras otras intenciones y que cuando juega con la nuestra obviamente total si perdés con la de los demás no importa nada es como jugar la quiniela con la plata apretada más o menos lo que dijo es que eh hace le encargó ese plan hace cuatro meses y si vos te ponías a pensar si vos no en ese tiempo apoyaba a a a a supuestamente que estaba con vos pero va a ser ministra de seguridad que tiene un quilombo adentro muy fuerte porque aparte no quiere renunciar a la presencia del partido y hoy y lo enlazo se tiene que ver con todo y lo enlazo con lo que venía comentando desde el principio los gobernadores y los legisladores electos de Juntos por el Cambio definieron que no van a hacer co-gobierno como me adelantó ayer Cullaro para el diario de la capital pero aparte digamos eh reafirmar la identidad de Juntos por el Cambio como un partido opositor más allá de apoyar digamos ahora de asumir un rol de apoyo institucional ¿y Juntos por el Cambio no se da cuenta que la ministra de seguridad va a ser Juntos por el Cambio? bueno que eso está en toda discusión también hay mucho ruido interno porque Ritondo más que chunquilombo y adentro y está Ritondo que fue el candidato a ¿qué fue? candidato a gobernador bueno es un es un es un dirigente y a mí el suizo me tiene que hacer en Buenos Aires ah no la interna la hizo con Santiago ahí están las preguntas de Palena donde te pega por acá y te deja bueno Ritondo quiere ser el presidente de la cámara de diputados con cual digamos eso también es totalmente ilógico porque no hay una regla escrita si una extradición que el partido que gana digamos la elección y que va a ser el gobierno el que pone al presidente de la de la cámara de diputados pero no tienen a nadie para ponerlo eso es porque si no hay presidente no hay vicepresidente no hay presidente del senado el presidente del país pasa a ser presidente no no está en la línea sucesoria exacto no es que no tiene nadie porque tiene un bloque de treinta treinta y nueve diputados pero es que no tiene a nadie digamos con experiencia lo que lo que te grafica la tremenda fragilidad del gobierno lo raquítico que esa formación política exacto una Argentina una Argentina distinta con los mismos de siempre pero además no sólo con los mismos de siempre que bueno bastante inútil sino que ahora se suma gente que no tiene experiencia no vamos a poner no vamos a decir que no tiene capacidad porque todavía no sabemos hasta por ahí no más pero no tiene experiencia vos tenés que tener experiencia política para manejar la política no podés decir agarro la moto y cierre y corto la cabeza no, no podés otro verso que se cayó en mi ley que era el de afuera de la casta se castificó según dijo el amigo Martín cuando sus adherentes estaban cantando que eso no sé si lo dijimos alguna vez acá o lo pensamos la casta tiene miedo decimos acá la casta se está cagando de risa de una manera porque tuviste que ir a Pesla y a Cupidera no pero antes incluso antes antes de que por ejemplo te acordás que nos reíamos cuando estaba armando el gabinete la semana pasada no quedó nadie de eso Pipa no iba a ser la titular de ahí si nos agarramos la cabeza Amal no, y el otro Marra que sonaba para... no, Marra como se dice sonaba no era un dato cierto ahora creo que faltan faltan 3 AFI, AFIP y ANSES definir quién es Marra no, no, ANSES AFI ANSES lo puso a un funcionario de Schiarett pero no es Marra no, Marra no iba a ser nunca no, no, no no, no, no lo sondearon amigo cuando hay un rune en la calle vos lo sabés como periodistas políticos es porque están sondeando nombres de papas tramas ya sé entonces hubo uno de Córdoba es síntesis es de Córdoba es síntesis sí, para impedirlo lo sondeando ganó Milley muy bien tiene toda la legitimidad digamos para democráticamente para gobernar pero antes de asumir primero todo esto demuestra las desprolijidades que tiene el armado y las dificultades eh con lo cual a uno no sé qué opinan ustedes no quiero abrir digamos más el debate aunque puede ser es que no tenía plan no, por lo menos ni él pensó que iba a ganar o no pensó yo creo que él no pensaba que iba a ganar vos te acuerdas esto pasó te acuerdas de Miguel del Sen que casi gana y le dice no, no, no que vas a ganar pará que no tenemos a nadie esto es lo mismo pero con la la maquete ganó o sea jugaron a y a lo mejor no saben termino con esto sí decíamos de las desprolijidades digamos que bajó uno de sus principales banderas de campaña que es la organización mejor no, no no íbamos a parar todo el tacho mejor pero bueno esto demuestra digamos la fragilidad que tiene incluso antes de de asumir ¿sabes lo que va a ser dentro de 4 meses? nos vemos acá esperemos que no ya lo dijimos ya lo dijimos yo siento que todo salga bien pero tenemos que hacer un análisis porque eso nobleza obliga o sea a nosotros nos corresponde ojalá nos equivoquemos porque si no como le digo a él y le dije a Sergio Paleta otro día agarro una iglu y me voy a un parque tipo de parque de la carpa entendés? porque los alquileres se van a la mierda los alquileres ojalá digamos los alquileres todo pero bueno escúchame la inflación de este me va a dar 20 ya se está midiendo la inflación por día no hace manera si es una locura es una locura es una locura con esta locura ojo la inflación de ahora es de la cucarda es de esta de Alberto Fernández no es de no 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 se le tiró la culpa a mí no 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 como dijimos el problema pasado ojalá que le vaya bien ojalá ojalá que le vaya bien ojalá que le vaya bien ojalá que le vaya bien si no nos vamos todos al tacho obviamente eh vamos a hacer lo que se le presente ahí claro esta es una cosa que supuestamente es una sección que supuestamente le gusta a Palena que son bueno yo me despido por este día digamos porque ahora me tengo que ir deliberamos lo dejo ahí con el champi la que suplente escuchá nos vamos a ir a escuchar esto es lo que te contábamos que nos va a encontrar en otro programa los actores que cantan este es un trabajo de producción no esta es muy buena película muy buena película recomendamos de que película es Palena? los fabulosos Biker 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 y a ver quién cantan entre los dos pónganse de acuerdo Mitchell Pfeiffer y Chef Brinches y Chef Brinches real slow ok? que es el día que, entretenimos que sencillamente es la que se le presenta es el lugar de mi tal que lo que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rosario avanza en una experiencia pionera en el país, los juicios por jurado vecinal. Sumate a la lista de postulantes para integrar los jurados vecinales en juicios orales y públicos sobre infracciones graves a la convivencia. ¡Suscríbete en forma gratuita en rosario.gov.ar! Construyamos entre todos una ciudad más democrática, cercana y transparente. Municipalidad de Rosario. La Real Feria, Feria Americana. Primeras marcas, ropa técnica importada, prendas de montaña. La Real Feria Americana, Sarmiento, 777, Calería Cassini, locales 14 y 15. Agencia Oficial de Lotería, Negro el 2, de Gaby Maza. Todas las quiñelas, aquí en el 6, Brinco, Poseida Federal, Tóngola y más. Negro el 2, donde la suerte está con vos. Óptica Delfante, anteojos recetados, multifocales, separasol, lentes de contacto y mucho más. Recibimos todas las obras sociales, atendida por sus dueños. Óptica Delfante, tu óptica. San Luis, 950, Rosario. Este es un mensaje para todos los socios del Shockey Club. Los almuerzos de placer y de negocios pueden ser realidad en el centro. La sede de Jockey Club, Maipú y Córdoba. Gracias, Cristian. Acá estamos, ¿eh? Palena se retiró. Ahora quedamos cuatro. Ahora quedamos cuatro, la hermosa mesa de mármol. De los quince, esa categoría. Exactamente. Mirá que reemplazo que consiguió Palena. Bueno, vamos a agradecer. Buenas noches. Buenas noches. Ahí está, escuché, ¿viste que habla? Habla, habla, habla. ¿Cómo que no? Vamos a agradecer a la gente que... Vamos a que mande saludos a sus padres. Obviamente. Obviamente no, mandá saludos. Voy a mandar saludos a la tía de Lina. ¿A quién? A mi familia, a Valentino, Marona, a mi hermano, Marisa, mi mamá, y Pablo, y viejo. Sí, pues si no, es como que nosotros no te dejamos, ¿viste? No, no, acá es todo, acá es democracia pura. Bien. Vamos a agradecer como siempre a la gente de la usina social. La usina social.org, a la gente de Sport, a la amiga Lucas Brucci de Tío Lina, de Sport9. ¿Qué está querido? A la Real Feria Americana, Galería Cassini 777, local 14 y 15, otro local de la Galería Cassini, Puerto Vintage, local 5. Mira, recién estuvimos haciendo... Exactamente, pasamos antes de venir para acá, a nuestro Community Manager, Tommy Garabano. Sí, pues tenés un Community Manager, ¿sabías vos? Ah, está por arriba. Así que, sí, sí. A Tommy, un abrazo grande. Exactamente. Y bueno, y a Gaby, si no lo dije, Gaby Massa también. El hermano querido Gaby Massa, que nos apanca, porque es el negro del todo, agencia de Quilesta. Exactamente. De Tull, completito. Bueno, nos vamos, derecho al deporte. La Ñuval terminó el bendito año que iba para arriba. Cuando arrancó el año pensando en Copa Sudamericana, clasificando octavo al final. Y desde esos dos partidos contra Corinthians empezó para abajo. Fue un mal torneo. Un mal año, yo creo que fue un mal año sacando la Copa Sudamericana. Principio del año quedamos afuera de Copa Argentina contra Cláipole, sin desmerecer a Cláipole, porque el partido hay que jugarlo. Sí, pero es la categoría. Es otra categoría y quedamos afuera. Vergonzoso, eso fue vergonzoso. Muy buena fase de grupo de Copa Sudamericana. Se empata el final clásico, se clasifica a Copa a octavos, se pierde, se pierde el segundo clásico. Y bueno, terminó el año... Ayer que fuimos a la cancha, la verdad, la gente terminó contenta por la victoria. Dicho sea de paso, Ñuval ganó 3 a 0 jugando muy bien, sin presión, defensa con suplente. Con suplente. Sí, Juve lo hablamos anoche, es cierto que defensa presentó un equipo alternativo. Sí. Pero como es bueno jugador dentro de la cancha, por esa es la alternativa. Uvita Fernández no es ningún... No, no, Uvita Fernández es titular, entró él en el segundo tiempo. El que jugó el titular, que fue un jugador, es Prato, que para mí jugó un jugador. Juve jugó con, si no me equivoco, 5 suplentes. Sí. Banchoni y suplente. Banchoni y suplente. Sí, sí, sí. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo acá a... A Méndez. No, el pibe de... Bien. Glavinovi. Glavinovi, vamos a dejarlo como titular, ponele. Pero también era suplente, porque el titulario de Ortiz, te guste o no. Después, Portillo suplente, Perestica, Balsi y Panchito, que son suplentes. Porque Panchito no era el titular, es sueldo. Se ha perdido tal año, no, no. ¿Estamos? No, no justifiquemos boludeces. Pero bueno, terminó. Hay que ver ahora qué va a pasar con el clínico de Newell para el año que viene. Esperemos que el que venga... Si fuera Heinze, ahí está, lo lográs. Hoy anunció Saba, el colorado de Saba. Me gusta. Ponele, sí, pero no es mejor que Heinze. Me gusta. Son distintos tipos. Yo no sé en qué se basan a la hora de ver un técnico, porque si buscás la idea de Heinze, Sabando. Se asemeja a la idea de Heinze. No hay otro. El plan del proyecto, el plan de... A Heinze lo echó la gente. Se habló de muchos técnicos. Bueno, justamente eso. Ayer el partido interior del local lo putearon todo el partido. Y ayer le invitaron gringo. Sí, salvo un pelotudo, cabeza de termo, lo digo así porque no cabe otra palabra, como decía Fontana Rosa, que estaba sentado a tres butacas nuestras, que mete el gol Newell, se sentó, se puso con cara de jute como si fuera hinchas de defensa y justicia. Y hubo un par, ¿eh? Un par, yo pretendo... Sí, sí, hubo un par. Yo porque lo apunté así. ¿Por qué? Ah, como él quería tener razón de Heinze se tenía que ir, no le importó que si perdía Heinze perdía Newell. Es que así hinchazó. Quedate en tu casa, pedíte una pisa y no nos rompa las pelotas a nosotros. Y bueno, del otro lado de Rosario, la verdad que han terminado un muy buen año clasificando a Copa Libertadores. Sí, la verdad. Le ganó 2 a 1 Argentina Junior con un partido con muchas... Arsenal. Arsenal. Con muchas polémicas. La roja de Arsenal. ¿Qué pone? Que, bueno, puede ser que sí, fue un golpe directo a la cara. Después una mano que no le cobran a Arsenal. Directo a la cara. Pero bueno, no importa, ya está. Ya fue. Clasificó a Copa Libertadores. Bien, central. El equipo, que yo lo dije, el equipo que es el mejor técnico del fútbol argentino hoy en día. Nosotros dijimos que Rosario va a tener con Heinze y con Russo la jerarquía en Rosario. Porque yo, yo ponele, de Michelli no lo tomo, porque de Michelli es peor campeando. Está debutando en primera. A Gabo no lo tomo porque está arrancando. Teve Inheblar, el estudiante que no me sale. Domínguez. Domínguez tampoco lo tomo porque no hace cuántos años que está. No, no, no. Hace unos cuántos años. El tema es la jerarquía. Jerarquía. Y yo creo que va el gallo de Isúa y Russo, cabeza a cabeza, con Heinze. Los tres mejores técnicos. Está demostrado. Isúa agarró un San Lorenzo que estaba en la ruina. Que estaba peor que Newell, peor que, no sé qué peor que Independiente, que cuando lo agarró Teve, pero estaba muy mal. Clasificó a Libertadores. Sí, con nada. Con nada. Yo creo que Central logró en lo que busca el fútbol, más que nada acá en Rosario, que la gente, que no aguanta seis meses un proyecto ni nada, la espontaneidad. ¿Qué? Lo que Heinze no pudo lograr. No pudo terminar como era el equipo. Yo creo que la... Viene a hablar de que... Los rusos casi lo puteaban también. Eso es lo que iba a decir. Y Guada. Y Heinze, que no se dice, la primera etapa, no la Copa de la Liga, el segundo semestre, nos bombearon diez partidos. No, eso no iba a hablar. Seguido. Al paraguayo, al pollo... Al recalde tenía más goles que metido. Creo que... Pero a ver, Champi, amigo, querido, sobrinito del alma, la gente se olvida de eso. Pues la gente, por más que un amigo me lo diga lo contrario, la gente es exitista. Porque yo cuando le dije a un plateista, le digo, loco, no lo podés putear a Heinze. Es otra cosa. Hace un año que está mi hijo. Y ya un año era una eternidad de tiempo, ¿viste? Y yo lo que pido, por favor, es que la verdad que no se traigan más ídolos a la institución. No, no se puede, porque la gente... Porque Heinze, que es un nombre importante en Newell, pero yo creo que se asemeja al nombre, por ejemplo, de Lyop. Yo, porque tengo 18 años, pero Lyop... Salió campeón. Dos veces. Dos veces, es mucho más ídolo en la institución de lo que es Heinze. Y Lyop hoy en día no puede pisar el club. Y va a ir... Luka, Garnardi tampoco. Gamboa. Gamboa. Gamboa se fue, pero se fue mal, no se fue bien. No se fue de todo bien. Y porque estábamos en pandemia, que no había gente. Bueno, para terminar, que ya no estábamos llenos de la mierda, hubo Champions los dos partidos más, tres partidos más destacables de hoy. El City va prendiendo 2 a 0 contra el Leipzig de Alemania. Lo dio vuelta en media hora y lo ganó Julián Álvarez. Otra vez. Qué lindo te voy a plantear. que tiene un 7. Un gol en últimos minutos del partido de Julián Álvarez. Y otro partido destacado, el París del Germán empató 1 a 1 contra el Newcastle con un penal a los 98 minutos. Y perdimos 3 a 1 contra el Crucio Dortmund y peligra la clasificación a octavo. ¿Quién es un problema? El Mila. Muy mal, Cuba. Bueno, los cruces de la cuarta final quedó de la Copa de la Liva quedaron. Huracán, Platense, Godoy Cruz Banfield y en la otra llave Racing Central River Belgrano. Lo último que voy a decir que me parece una locura lo que hizo la AFA Huracán, Platense, si no me equivoco lo hacen ir a jugar a Salta. A Racing y a Central lo hacen ir a jugar a San Juan. Una locura. Racing y Central tienen 14 y 16 horas de viaje. Una locura. ¿Sabes cómo se llama eso? Los negocios del Chiquitá. La verdad que una locura. No vi la información de Juan Juan de Godoy Cruz. Yo lo que no puedo creer es Córdoba. Sí, ¿no? ¿Cómo este pata? Sí, porque sí. La Leal de Chieb. No, pero siendo dirigente platense no puedo creer que se permita lo que hizo Palermo siendo el técnico que ahora va a tener que seguir dirigiendo diciendo que si gana Ibarra y Macri es el técnico Boca. Así es este país, querido. La ventana de comer. Y bueno, listo, nos vamos derecho a la segunda tanda publicitaria. En Rosario la mejor comida italiana tiene su nombre. Claro, Trattoria Bruxesa. La tradición de años en un ambiente ideal para disfrutar en familia de la mejor cocina italiana. Te esperamos con nuestras pastas y pizzas bien a la italiana y mucho más. Trattoria Bruxesa Santiago 1332 Rosario Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Jiménez y Asociados Auditores y Consultores Contáctenos al 341 424 7138 Sindicato Luz y Fuerza Rosario Un gremio comprometido siempre con la gente y en acción solidaria permanente Sindicato Luz y Fuerza Rosario Siempre con la gente Bajamos que vamos como trompada de mono ciego Como siempre lo invitamos a la gente de Tielín alrededor de Rosario obviamente a que visiten a los amigos de Líder Muebles de Hogar Vamos a pasar las direcciones Avellaneda 2264 y Mendoza 3916 341 6794 174 Se contactan con Roberto con Mariela Tienen de todo Tienen de todo y hacen lo que necesiten La gente nos dijo Roberto que vamos y nos llevimos todo allá y todo Otra vez las direcciones por la duda 2264 Avellaneda 2264 y Mendoza 3916 Nos vamos derecho a la música Otros dos grandes artistas Dos grandes músicas Yo no creo que haya otro país que tenga tan buenos artistas como Argentina Mirá lo que te digo Inglaterra Pero tantos Sí, tenés Bueno Charly García Tuve tu amor y Fito Paez Gente sin swing Tuve tu amor Tuve tu amor En Villa Tuve tu amor Tuve tu amor Tuve tu amor El exilio te vistió Te haces porque Alguien se confundió Alguien te descubrió Cansado de esperar Cómo volverte a ver Cómo volverte a ver Alguien se suicidó Alguien te traicionó Los sitios Los sitios girarán por siempre Sitios para atrás Alguien se suicidó Alguien se suicidó Hay algo en tu nariz Que escondes muy bien Te encuentro feliz Triste Susana se suicidó Susana se escapa Susana se escapó Miguel también Alguien se quedó Alguien se quedó Te veo bien Te veo muy bien Te veo muy bien Te ves bien Te ves bien Te ves muy bien Así Fumándote Te tengo que abrazar Como si fuera un bebé Nadie podrá cortar Esto otra vez No importa donde estés No importa donde estés Yo me pude despedir En ser fiel Pero antes de la vida Tuve tu amor Tuve tu amor Tuve tu amor En mi vida Tuve tu amor Tuve tu amor Tuve tu amor En mi vida Tuve tu amor 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 En mi vida Tuve tu amor En mi vida Tuve tu amor 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 Que te inviten a su mesa no estarán de tu lado Y aunque lo juren y prometan no estarán de tu lado Y aunque lo juren y prometan no estarán de tu lado Y aunque lo juren y prometan no estarán de tu lado Y aunque lo juren y prometan no estarán de tu lado Y aunque lo juren y prometan no estarán de tu lado Quiero que me lleve una mujer Pago con tarjeta Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario Nodo Norte, objetos, delicatessen y terapias para tu bienestar Catas y eventos, Nodo Norte, un lugar especial Santa Fe 1649, Rosario Sport 9, calzado, indumentaria, accesorios deportivos Sport 9, te esperamos en Belgrano 456, Teodelina Rosne Wines Desde 2007 nos especializamos en el asesoramiento de bebidas a quesos, fiambres y delicatessen nacionales importadas Contamos con un sommelier en la firma y envíos a domicilio sin costos Aceptamos todos los medios de pago y los mismos los puedes hacer sin moverte de tu casa Rosne Wines Visitanos en Alvear 273 y Güemes 2533, Rosario Muy bien Cristian, bajamos, si no Cristian nos va a preguntar un tiro del otro lado del vidrio Y con razón, le debemos los chorizos de olina a Cristian Todavía no fuimos Cristian Bueno vamos a... Ah bueno, me la verdad es el champiñón por ahí se los pedimos Nos vamos a derecho a la genialidad, en este caso una muy buena genialidad Esto es cuando vos me dijiste cuando entraron los Beatles al Salón de la Fama Claro, esto es el momento en que los Beatles ingresan al Salón de la... al Hall of Fame Awards En 1988 Exacto Esto es lo que van a ver acá en el video, que van a escuchar acá y van a ver el video en YouTube o en Yovelina Es el momento en que cantan todos estos personajes que van a nombrar ustedes George Harrison Para... Cantan el tema I saw her standing there Señor Rita Ward para ustedes dedicado al inglés George Harrison Ringo Javer Springtting Dillard Billy Joel Tina Turner Y Jeff Beck Entre otros El mejor guitarrista para mí Me gustaba mucho... Si, a mi me gustaba mucho... Como guitarrista... Por eso es un mal lucero de Stevie Ray Bogart Ah, está muy bien... Pero te la puse, se la operaba de eso, ¿eh? De la pelear abajo de la pena, ¿eh? Vamos, Cristian Encuentro de la pena, ¿eh? Te lo que me gustaba mucho... No, no, no... 15, de la pena, ¿eh? Un, 20, 3... ¡Gracias! 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 Sabemos de campo Cuando llevas a la ciudad con vos, el banco te acompaña Por eso estamos donde nos necesitas y desde hace más de 120 años Estamos cuando venís y también cuando no venís Estamos presentes y haciendo nuestro aporte para cuidar al planeta En tu club y junto a tu pasión también estamos Estamos listos para escuchar, ayudar y evolucionar Estamos para que cobres de todas las maneras que quieras Y también estamos para que pagues como vos prefieras Estamos pensando tanto en vos que estamos en tus vacaciones En tu casa y hasta en la nueva habitación Banco Municipal, lleva a la ciudad con vos Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica www.adfar.org.ar Bonpulé Bonpulé, milanesas, milanesas y más milanesas Ternera, pollo, pescado, bonpulé Los mejores precios, los mejores productos y la mejor atención Te esperamos en Paraguay 453 y en 9 de julio 1370 Rosario Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos Y construir una provincia más justa Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe Pórtico, un lugar donde encontrarás todos los accesorios para la moda Visítanos y podrás encontrar una amplia variedad en sombreros, boinas, gorras, pañuelos, pasminas, yeruanas y mucho más Te esperamos en nuestro local para mostrarte todos nuestros productos Pórtico, Entre Ríos, 393 Rosario Gracias Cristian Bueno, estamos ya casi en el final del programa Pero antes que nada vamos como siempre a agradecer a la gente que nos da a comer A la gente de Monreal, San Lorenzo de Entre Ríos Ahí está, mirá Más que nunca presente Vi que estaban renovando su interior Renovaron el exterior Así que estaban pintando Muy bien, saludos cari a toda su gente A los amigos de Rosenberger Italia 848 La sede del Jockey Cordium Maipú Bien Tractoría Brucesa Que en un rato estamos ahí Santiago 1332 Y a los demás anunciantes que siempre nos acompañan desde el primer momento Obviamente Así que Como por ejemplo El amigo De óptica De óptica Delfante San Luis 950 El amigo Diego Delfante El querido pájaro El próximo Que nos regaló Dos Kipka de 10 lucas Para incorporarlas a los sorteos Uno va a ser el próximo sorteo Ahora vamos a develar Palabra Usadísima Develar Quien fue ganador Este sorteo avicemos Porque después te dicen Hay tongo, hay tongo No, no, acá no hay tongo Este sorteo lo hicimos antes de entrar a la radio Y ganador Y ganador Más que nada lo hicimos antes fue una cuestión de prolifidad De tiempo Y si, de tiempo Porque si no se... Sobre la hora Mirá como venimos Mirá si no salía Si no salía No andaba Mirá, porque las aplicaciones son Mirá mi momento que Vamos a ver quién ganó Quién ganó El amigo Gaby Massa Mi hermano del alma Gaby Massa Se ganó Mirá lo que se ganó El amigo Gaby Massa Que está tomando mate ahí en la agencia Con un mate Me anegro Porque está tomando esos mate poronga Viste Sobre la tita chiquito Plástico Que si no lo sacaba Le iba a tener que regalar un mate Así que mirá Me salvó Don Carlos Castellani y Apache Ahí está Y... Con la matera Para que vaya con la patrona Y la bolsa para el súper Y la bolsa para el súper Para que vaya con la patrona La patrona ¿Qué hace champiñón? ¿Qué hace? Me tirá las cosas A champiñón Felicitación a Gaby Y gracias a la gente de Apache Muestre el champiñón ahí Que usted no tiene No, el video No te pongas nervioso No te pongas que no te va a rentar nadie Felicitación a Gaby Y gracias a la gente de Apache Que la verdad Si, y a todos los que participaron Le cometimos un montón Más de 130 comentarios Exacto No, no, arrimate, arrimate Parate querido Ahí está Ahí está Muestra ahí Después en las redes sociales Obviamente lo vamos a publicar a eso Como está Te pusiste play y todo Si Bien Bueno, lo podemos traer eh Bueno ¿Dónde estamos yendo? Si Ya ahí cuando ya termina ¿Ya está? ¿Terminaste? No Creo que fue el comentario 101 Me da vos Toma para vos Capicúa Que lo juegue a la Quiñera Que lo juegue a la Quiñera O sea que tiene agencia Eh, mira todos los regalos hermosos Gracias querido Soler Champiñón Le sirve porque con Silvia son bastante tomadas mate en la plaza Los veo siempre No, y además tiene un mate en la agencia que da pega Bueno, pero por ahí tiene Este, este, mirá los que este mate Para hacer el tema precio Si, ahora Bueno, me lo hiciste regalarte el oro No era así eh Esto Bueno, el uso que le doy Eh, acá lo voy a mostrar Voy guardando las cositas Así acá Vamos a hacer el matero completo ¿Eh? El matero completo Mirá Poné la bombilla ahí arriba ¿Así? Y poneme la bombilla acá arriba Mirá que cheto Es gracias a don Carlos Gracias a don Carlos Castellani Y la gente de Apache Que encima siempre nos rebotan la historia Y gracias a la gente que participó en el sorteo Y por supuesto La verdad que La historia y la gente de Apache Muchos comentarios Muchos comentarios ¿Vos que dijiste? ¿Vos no era uno de los que dijiste que íbamos a durar 3 días? No, no Yo no dije nada ¿El programa duramos uno o dos? No, no No, vos no nos bancaste Nos bancaste en el plano No, yo estuve Nos vamos, nos vamos porque ya ensinó Cristian ¿Con qué nos vamos? No hay Cristian y nos vamos a quedar solos ¿Con qué nos vamos? Escuchando Phil Bailey Waking on the Chinese Wall Nos vemos el martes que viene Gracias a todos los que nos escuchan Nos ven Y nos tocan Chau 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 Gracias Cristian No tenés que estar invitado Vos vení nomás ¡Gracias a todos los que cuando tú ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!